Ay, 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 ay Y aquí estoy otra vez Con todo mi sabor Ya, ya Aquí estoy Para ti, amor Guapa Guapa, ay Esperaré Que vuelvas Por la frente en alta y la mirada altiva Por tus mentiras No pasarán Más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intentes Retener Ya nunca más Te esperaré Te esperaré, te esperaré Que te va a ser bien Por tu bien, por tu bien Ya no te puse Voy a fingir por ti Que seas feliz Esperaré, esperaré Que te va a ser bien Esperaré, esperaré Que te va a ser bien Por tu bien, por tu bien Ya no te puse Voy a fingir por ti Que seas feliz Esperaré, esperaré Que te va a ser bien Esta noche Esta noche Vamos a contigo Mi reina Esta noche Esta noche Claro que sí Contigo Y nadie más ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con mucho cariño A todos los santafés Que bonita fue esa noche Esa noche no me olvido De ese lugar donde soñamos Me quedaron los recuerdos Que bellos momentos Haciendo el amor Que bellos momentos Haciendo el amor Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Junto a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Esa noche Solo mía Solo mía Junto a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Esa noche Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Junto a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Como siempre Como siempre digo El cariño y el respeto Nuestro colega Que Vení Esa noche Vuelve otra vez 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 Y el cariño y el respeto llorar, esa costumbre no olvidarás, bandolera, hechicera, mala mujer, mentirosa, así eres tú, hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar, esa costumbre no olvidarás, bandolera. Hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú, hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú. Y después así, hecha, 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 apriétalo mamá. Fiebre, pierdo el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Quiero, que no descansa, que va bajando lentamente, resbalando por mi espalda. Estuve, 40 grados, me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas, que mi corazón no aguanta tanta presión. Por qué, yo me la paso cada día, pensando en ti, en tus ojos bellos, en tu risa bella. Yo me la paso cada día, pensando en ti, ahí entre tus brazos, pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito, ese calor que va por mis penas, ay, cúrame suavecito, que solo tú eres mi receta. Oh, 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 oh. Tú eres mi receta. Oh, 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 oh. Y aquí estoy otra vez Por mucho swing, mucho sabor Y aquí, por mi amor Gosa y goza Leandro, es tu máxima ¡Guepa, hey! ¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú de fuego que quema Sé que tu cuerpo es anectivo Y eso a mí me causa problemas Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros En tu risa meca Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, júrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, júrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Oh, 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 oh Tú eres mi receta Oh, 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 oh Confía en mí Y ya verás Que conmigo se detiene el tiempo Quedarás Adicta a mí Sin tocarte me caliento Y dame esa piedra Y mátame las ganas Es una llama Que solo tu cuerpo apaga Yo quiero sentir Tus besos mojados Dame más de ti Llegaste en el momento indicado Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros En tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, júrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, júrame suavecito Que solo tú Eres la receta Oh, oh, oh Tú eres mi receta Oh, oh, oh Tú eres mi receta Este homenaje de corazón Al más grande Banana Siempre Tú me decías Que me amabas Era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me cura Amas Tú ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me cura Amas Tú Esto va con mucho Decías Tienes mi recuerdo Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías, tenías mi amor, ¿cómo puedo yo amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura más tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura más tú Para toda la gente de zona sur de Buenos Aires, con mucho sentimiento, ¡qué locura! Sabes que hace tiempo yo me he dado cuenta de tu calor Como tú dices no es el de antes, tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara, hay que tomar una terrible decisión Sientes cuando tu boca me dice que me quiere y que no hay nadie que por mí te muere Sabes que por amarte he llegado a la locura y sin tu amor se vi en penumbras Mi amor Ay amor, esto va para ti, reina mía Tú sabes, no pido nada más de estar entre tus brazos y huir de todo el mal Y a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te vendiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, me busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Mingo, esto suena terrible Loco, gracias Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Ay, qué rico Y de fortiga Reluco Ya, ya ¿A dónde está mi corazón? Otro cansado del amor Yo sé muy bien que para mí Eres mi sueño, mi fantasma, mi existir No es tan solo visitar El mar del sueño, de las flores del jardín Si quieres mi amor Amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Ay, chiquita Esto es para ti Ok Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidemos ¿Qué va? Te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Que paso la vida No vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y vuelve otra vez Con todo su sabor Jenshi Para ti, amor Vuelva, hey, ok Vuelva, hey Salgo corriendo Para ahogarme tus besos Me está matando en silencio Salgo corriendo Para ahogarme tus besos Y sigo al ritmo tu cuerpo Me está matando en silencio Te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' allá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidemos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré después de tenerte otra vez Con otro no me quedaré Último chance de hacer mi romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene la malicia que tú tienes Estar lejos de ti a mí no me conviene Y si me llamas te juro que salgo corriendo Para ahogarme tus besos Me está mandando el silencio Salgo corriendo para ahogarme tus besos Yo sigo al ritmo, tu cuerpo me está mandando el silencio Te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Será porque no nos queremos más Será porque nos olvidemos que va Te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Me paso la vida, no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar, que va Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo quería Solo a ti te lo regaló Despierta justo a mí, muy desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo en otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, tanto te esperé Te llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cotoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tu vida en la mía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta justo a mí, desmaquillada Te luce mi camisa y mi pijama Ya quédate a dormir en nuestra cama Son los días y las noches que nos faltan Ay que tú 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 eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cotoría Tu vida en la mía